Música Música Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y aquí viene bomba estéreo, viene con to Champeta, reggae, música, un viejo folklor, come on Que es un poder, que es una bomba atómica, un poco de polvo con música electrónica Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta, sigue, sigue, que a mí no me molesta Vamos a bailar, la noche y la madrugada, hasta que se te ponga la pollera colorada Vamos al tabaco, a mí no me da pena, yo crecí tomando agua de panela helada Y por allá de frionada, ahora te canto pa' que te des la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Y no lo dejes apagar, falla Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Y no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido